El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1262, dice Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace referencia a dos citas bíblicas. Al Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Para ello, vamos a leer lo que dice el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, Me gustaría recalcar de este fragmento de la Sagrada Escritura, es que, como nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica, que los dos efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu. Por ello, el Libro de los Hechos de los Apóstoles ha destacado estos dos elementos también, por boca de Pedro, por supuesto, inspirado en el Espíritu Santo. Y él dice, en este capítulo, que sean bautizados para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Y es lo que el Catecismo nos está enseñando en este numeral 1262. Por ello, cabe decir, tú ya estás bautizado o los miembros de tu familia han sido bautizados. Si no, pues, este Libro de los Hechos de los Apóstoles está diciendo por qué debemos de considerar el bautismo. Además, que ya hemos mencionado en otros capítulos, en otros videos, algunas gracias que el bautismo también confiere a la persona bautizada. Y, por supuesto, veremos otros efectos que causa el bautismo. Pero los dos principales son para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Quieres que tu hijo o un miembro de tu familia reciba el Espíritu Santo? Ayúdale a que haga su bautismo. ¿Quieres que una persona o un hijo tuyo sean perdonados los pecados que ha cometido hasta ese momento? O por lo menos el pecado original, por si es una criatura, un infante. Ayúdale y confiérele, a través de la iglesia, el bautismo. Que es el mejor regalo que le puede dar a un ser querido que tú tengas. Si es un hijo, si es a tu pareja, tal vez no ha sido bautizada. Pues, ¿qué mejor regalo que le puede dar el bautismo? Además, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, también nos hace referencia a esto. Aunque este capítulo ya lo hemos tocado, pero para referirnos a que al cielo no puede entrar nada manchado. Pero ahora lo vamos a tocar, este capítulo, para referirnos al otro efecto que el Catechismo de la Iglesia Católica nos ha dicho. En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por ello, el bautismo es el que confiere un espíritu, el espíritu, nacer del espíritu, como dice este capítulo. Si quieres que tu hijo o tu hija o un ser querido, una persona que no ha sido bautizada, reciba este don, este regalo, que es conferido por el agua, ayúdale también a que pueda recibir este gran don. ¿Para qué? Para que nazca del agua y del espíritu, porque el cielo no puede ir, no puede ir nada manchado. Y para eso debemos ser bautizados. Aunque también el Catechismo de la Iglesia Católica nos aconseja que después del bautismo, la persona, por su naturaleza caída, va a volver a pecar. Y por ello, pide que todos los bautizados también luchen por mantenerse en la pureza, es decir, en la gracia de Dios. Y hace la referencia a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice, el que legítimamente luchare, será coronado. Otras versiones dicen, el que persevere hasta el final, se salvará. Porque el bautismo, hemos dicho que es el fundamento. Pero de ahí para allá, Dios sabrá cuándo nos llama de esta vida, hay que luchar. Y a San Pablo le gusta hablar mucho de, como un atleta, el que corre, el que persevere, hasta el final se salvará. Y una muestra de eso es Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces, ¿estás bautizado? ¿Quieres que algún miembro de tu familia sea bautizada? ¿Quieres, te gustaría que otra persona sea bautizada, por si no ha sido bautizada? Porque es el mejor regalo que le podemos dar, especialmente a algún ser querido, ya sea un hijo o una hija. Por la responsabilidad que, como padre, debemos de tener hacia los hijos. Pues como padre, y como todo padre, o como toda una mamá, se quiere, se desea lo mejor para sus hijos. Y qué mejor que el bautismo, que les confiere la gracia del perdón de los pecados y la gracia del Espíritu Santo.